A esta hora, GS Noticias, actualidad informativa, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despiertan Montería y el Departamento de Córdoba en las últimas horas. ¡Huernes! ¡Huernes, man! 3 de diciembre de 2015, Master Central en la potentísima Radio Pansenú, el comandante James Lara Romero, en Montería Radio 38 Grado, Robin Ramos. Saludo cordial a los amigos de Jomaca Estéreo en el municipio de Valencia que a esta hora nos amplifican. En nuestra mesa de trabajo, el Mondo Humberto Negrete Peña. Saludo cordial para nuestro ferretero Barnevio Rocal. Aquí en la presentación y dirección de las noticias, aquí les habla Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, actualidad informativa. La noticia rápida del momento tiene que ver con lo que significa hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue una declaración desde el año de 1992. A todas esas personas, reconocimientos son ejemplos de superación. Y hoy va a haber una serie de programas y eventos en la ciudad de Montería y en todo el territorio mundial, precisamente conmemorando ese día. Entremos en materia informativa. Y mucha atención. Después de casi tres meses de haberse emitido la orden de captura contra el gerente regional de Salud Cop, Gustavo Raad, caso Camilo Valencia Altamiranda, el niño que ingresó por una operación de apéndisis y lo regresaron en estado vegetativo, se hizo efectiva la detención. Fue anoche, en la zona residencial donde tiene su domicilio, el señor médico Gustavo Raad. Allí, fuera de su residencia, lo esperaba el CTI de la Fiscalía. Fue sorprendido saliendo de su residencia y de inmediato fue enviado a la cárcel en las Mercedes de Montería, donde deberá cumplir la orden de arresto, que para el caso de Camilo Valencia, son cinco días de arresto. Sin embargo, Gustavo Raad presentó anoche mismo un escrito ante el juzgado, coordenó su captura para que le concedieran casa por cárcel y le fue negado. Va de paseo para la guandoca. La orden de arresto contra el gerente regional de Salud Cop fue emanada desde el mes de septiembre y solo hasta ahora se hizo efectiva. Por eso quiero saludar a esta hora de la mañana al abogado que lo tiene tras las rejas, al doctor Javier de la Hoz. Doctor Javier de la Hoz, ¿cómo se enteran y qué información adicional nos puede entregar? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo, a ti, a toda tu audiencia, a todo el departamento de Córdoba. Bueno, como tú bien lo has dicho, la información que tenemos es que en el día de ayer fue capturado este sujeto, Gustavo Raad de la Hoz, por el caso de Camilo Valencia Altamiranta. De recordar que venimos en esta lucha jurídica desde hace meses atrás, como tú bien le has hecho seguimiento, y hasta el día de ayer se nos informó a través de nuestro dependiente judicial en la ciudad de Montería que este señor había sido capturado. Nos llevamos la sorpresa que el doctor Rack como que tenía varias órdenes de arresto ahí acumuladas y a raíz de esta de Camilo, que fue la que se hizo efectiva, le van a hacer efectiva inmediatamente las otras órdenes de arresto. No nos podemos alegrar del mal ajeno, sencillamente queremos sentar el precedente y que estos gerentes irresponsables de estas EPS sepan que el peso de la ley también les llega. Claro, doctor Javier, usted bien lo referencia y creo que es la noticia. El señor Gustavo Raad podría pagar más días de cárcel porque tiene acumuladas varias órdenes de captura que no habían sido hechos efectivas y se las pueden hacer efectivas. Óigase bien, y se la pueden hacer efectiva. Señor abogado, ¿qué viene ahora para el proceso? Bueno, Gustavo, lo que sigue es, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hay una orden de arresto por 30 días emitida en contra del doctor Jaime Poveda Belandia, interventor nacional de Salucor. Le estamos solicitando también al despacho que una vez sea confirmada en sede de consulta, sea también emitido los respectivos oficios a la Policía Nacional para que se haga efectiva esta orden de arresto. Aquí no nos vamos a limitar, como el doctor Gustavo Raad lo ha querido limitar, a un tema de una cama. No, aquí lo que estamos exigiendo es la atención integral, como lo ordenó el fallo de tutela. El fallo de tutela es clarísimo cuando ordena que se integre un equipo interdisciplinario que a la fecha no se ha integrado. En la medida en que se siguen cumpliendo, vamos a proceder a formular denuncias penales por el delito de fraude procesal y por el delito, los delitos que consideremos que se desprenden de esa conducta, especialmente por el delito de fraude a resolución judicial en contra del doctor Gustavo Raad de la Hoz. Muchas gracias, doctor Javier de la Hoz. Es precisamente el abogado que tiene hoy adelantando varios procesos, casos Camilo Valencia Altamiranda y que en el ejercicio profesional se vio obligado a poner tras las rejas a este gerente regional de Salucó. Pero óigase bien, es que hay otras órdenes de captura. Y la noticia es, el señor Gustavo Raad, que hoy está en la cárcel nacional a merced de la ciudad de Montería para cumplir una orden de arresto de cinco días por el caso Camilo Valencia Altamiranda, podría hacerse la efectiva nuevas órdenes de captura que están vigentes que nunca las hicieron efectivas y que ahora que está detenido podrían acumulárselas. Podría pasar hasta diciembre del otro lado. Recordemos, el señor Gustavo Raad solicitó ante el juzgado que le dieran el beneficio de detención domiciliaria a casa por cárcel y le dijeron, vaya a visitar a la señora Mercedes. O de más gerente de las IPS. Esto sienta un precedente. Claro. Que creo que es algo, yo no sé si llamarlo histórico, pero sí es un hecho que marca la pauta. Que sí se puede, que hay jurisprudencia y sí se pueden capturar a esos señores. Recordemos que la orden de detención se produce por la negación del expediente médico del niño Camilo Valencia Altamiranda solicitado por su familia y su defensa jurídica que han insistido después de trabajos legistas con los más grandes expertos del país en que ese niño entró sano y por un presunto mal procedimiento de anestesia lo dejaron en estado vegetativo. y han querido esconder su historia clínica y ahora tiene que entregarla, sí o sí. De lo contrario, vuelve y le presenta un incidente de desacato porque el hecho de que esté preso no le exime de entregar lo que le está pidiendo la familia, además de la atención integral, como bien lo señala el abogado. Y aquí se lo dijimos, aquí no cerramos, quedan todavía pendientes dos órdenes de captura contra igual representantes de Salucó en este departamento y con el gerente interventor nacional. Esperamos que se hagan efectivas como se hizo esta. Tarde, pero llegó al fin. La otra noticia en importancia, óigase bien esta vaina. Ya ni la CBS va a poder vigilar el cumplimiento de la licencia ambiental de relleno sanitario de la ciudad de Montería. La decisión fue dejada en una sentencia del Consejo de Estado que le trasladó esa responsabilidad a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Así lo reveló a este sistema informativo el director de la Corporación Ambiental Valles del Siru y del San Jorge CBS, José Fernando Tirado. Consideró que el Consejo de Estado tomó la decisión amparándose en lo siguiente. Si la ANLA le arrebató a la CBS la potestad de otorgar la aplicación de la licencia ambiental de relleno sanitario en Montería y luego de habersela otorgado a Servis Generales porque ahora la agencia se quiere lavar la mano y decir, no, ya el seguimiento que lo haga la CBS, el Consejo de Estado le dijo, un momentico, tú fuiste el responsable de la ampliación de la licencia ambiental, tú sabes lo que diste, tú sabes exactamente qué fue lo que autorizaste. No, sí señor, entonces a usted le corresponde hacer la verificación. El gran interrogante es, ¿y cómo lo hace la ANLA? Si aquí ni siquiera tiene oficina ni funcionarios, el director de la CBS, José Tirado. La ampliación de la licencia ambiental de relleno sanitario, la corporación en eso fue supremamente exigente, la corporación estaba reflexionando hasta dónde era conveniente la ampliación o no de este relleno sanitario. Vino una decisión de carácter nacional donde a la corporación le quitaron el conocimiento del licenciamiento de la ampliación del relleno sanitario y pasó a la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental que es la ANLA. La ANLA se pronunció sobre el particular e hizo, otorgó el licenciamiento a la ampliación del relleno sanitario de Montería y la ANLA pretendió de que la corporación siguiera ejerciendo el control y vigilancia sobre el relleno sanitario de Montería. La corporación hizo un planteamiento jurídico ante el Consejo de Estado y le manifestó de que la corporación si le habían quitado la competencia para licenciamiento, la corporación no podía tener la competencia para efectos del control y seguimiento que en realidad es la razón de ser porque los rellenos sanitarios no son malos por sí, solo, ¿verdad? Los rellenos sanitarios dependen de la forma como sean operados. Ahí es donde está el éxito de un relleno sanitario. Entonces el Consejo de Estado acaba de fallar hace algunas dos semanas dándole la razón a la corporación donde dice que la corporación perdió la competencia sobre esa temática y que la competencia para el control, seguimiento y mirar el tema de operación del relleno sanitario está en cabeza de la ANLA. Por eso es el momento de decirle al departamento y decirle a los monterianos que cualquier tipo de seguimiento que quieran hacerse deben dirigirse a la ANLA. Más sin embargo, el Consejo de Estado en su sabiduría indicó que la corporación sí sigue teniendo la competencia, pero la competencia a prevención. Es decir, si la corporación ve de que hay una situación anómola, la corporación debe hacer la evaluación pertinente, debe hacer el seguimiento pertinente, debe rendir el informe pertinente y debe trasladárselo a la ANLA. Es decir, como autoridad ambiental dentro de la jurisdicción del departamento de Córdoba, nosotros debemos estar atentos para generar cualquier tipo de alerta. Ese es el director de la CBS, oígase bien eso. Ya el Consejo de Estado determina que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, fue la que autorizó ampliar la licencia del relleno sanitario de Servicios Generales que también asuma la vigilancia y su cumplimiento. La CBS no podrá vigilar el cumplimiento de la licencia ambiental que le amplió el relleno sanitario en Montería. Recuerden que fue esa agencia que con una extraña resolución del Ministerio del Medio Ambiente le quitó facultades a la CBS y se llevó la decisión para Bogotá cuando la CBS había asumido una oposición radical del cumplimiento de absolutamente todo lo que tenía que ver con ese tema, aunque lo hayan calificado de persecución. Un evidente caso de contaminación ambiental al que la autoridad en este territorio como responsable de esa situación le estaba metiendo el diente hasta que llegó la ANLA con un, repito, extraña resolución del Ministerio del Medio Ambiente y le metió mano y dijo, no, 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 eso yo me lo llevo para Bogotá, se lo llevaron, ya se lo aprobaron, se lo pusieron en bandeja de plata y aquí lo tienen. Y después, ¿qué hacen? La chalaca viene a Montería y le dicen a la CBS, bueno, coge, ves tú, y ahora revisa el cumplimiento de la misma, me dice el Consejo de Estado, un momentico, tú hiciste la chalaca, ves y celebra el gol. Así de sencillo. Sabroso despachar desde Bogotá y decir, aquí está, esto es lo que tienen que hacer, punto, vaya y háganlo. Y después el problema viene, y cuando la gente sufre de amnesia, termina uno diciendo, es que los de la CBS no controlan. ¿Sabe qué le corresponde hacer hoy a la CBS? Lo mismo que hace cualquier ciudadano, recoger la denuncia y mandarla para Bogotá y que salgan a la calle termina, es decir, no va a pasar absolutamente nada con el tema servigeneral. Por lo menos con el tema del relleno sanitario. Después del mandado de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ahora le quieren devolver las facultades a la CBS y el Consejo de Estado le dijo, ah, ah, es tuyo. La gran pregunta es, ¿cómo cumplen con la vigilancia de la licencia ambiental del relleno sanitario? Si aquí no tienen funcionarios. Todo eso sucede para acomodar y respetar y respaldar una de las empresas de Germán. Es el man, el que le dio el suponcio. Seis de la mañana, catorce minutos. Incautación de material bélico en el Departamento de Córdoba, en el desarrollo de operaciones adelantadas por las autoridades. Detalles, Humberto Negrete, buenos días. Buenos días, Gustavo. Efectivamente, en un puesto de control ubicado en el corregimiento de la Y, en jurisdicción de Sahagún, la Policía Nacional incautó 388 cartuchos calibre 12, 499 calibre 20. Esta munición venía procedente de Cincelejo con destino a la ciudad de Montería, al parecer para la banda criminal Clan Úsuga que delinque en esta zona del país. El subcomandante de la Policía, Coronel Francisco Javier Ahumada, habla sobre este particular. Hay un puesto de control, hay el personal que normalmente registra todos esos vehículos, sobre todo de carga que vienen hacia, desde la costa hacia el interior y viceversa. Ahí fue detenido un vehículo camión tipo furgón, el cual contenía camuflada una munición de uso privativo. Así como se encontraron unas, ya le di el dato, 388 cartuchos calibre 12 y 499 cartuchos calibre 20. Esos venían camuflados en la encomienda, gracias a la astrucia de nuestros policías, fueron descubiertos en el lugar donde venían escondidos. Y tenían como destino la ciudad de Montería. Munición incautada, pues que las autoridades investigan su procedencia de la ciudad de Cincelejo. Venía de Cincelejo para la ciudad de Montería, dicen que es del Clan Úsuga. Entre otras cosas, desde la ciudad de Cincelejo se ha venido reportando el asentamiento fuerte de las bandas criminales, de la denominada Clan Úsuga, pero ya en su zona urbana. Y que se vuelve obviamente un problema para tenerlo en cuenta, porque lo más cercano que tiene en sociedad como ciudad capital es Montería, que es su hermana de las sabanas de este territorio de la costa atlántica. Y de aquí a la Urabá Antioqueña. Y de aquí a la Urabá Antioqueña, es decir, aquí está el corredor. Un adolescente del internado de atención especializada para menores y bajo responsabilidad de la Fundación Villa, soñada en convenio con el ICBF en Córdoba, debió ser rescatado por agentes de la policía cuando fueron alertados que el jovencito caminaba por el tejado de casas vecinas advirtiendo que se quería suicidar. Los amigos, los compañeros del internado, vecinos del barrio Ledén en Montería, donde se encuentra ubicado el internado, dieron aviso a las autoridades que lograron convencer al muchacho para que descendiera del techo. No es la primera vez que esto sucede, comentaron vecinos. Los uniformados de la policía atendieron el caso, lo condujeron nuevamente al internado, hablaron con él, hicieron el reporte a sus superiores y recomendaron atención psicológica para evitar que se repitan estos funestos hechos. Los vecinos insisten, no es la primera vez que se salen precisamente de los denominados centros de atención especializada para menores. Y todo esto ocurre en medio de una débil o un débil sistema de responsabilidad penal para menores. Todo esto sucede en medio de la desaparición del centro de atención al menor infractor. ¿Se acuerda? El centro de recuperación psicológica y de resocialización de esos muchachos que quedaba aquí en las agüeras, en la vía Planeta Rica. Se terminó. Lo terminaron y no hay poder humano que lo haya podido levantar. Recuerden que todo menor que captura aquí con delitos terminan yéndose o para Barranquilla, o Cartagena, o un hogar de paso, y no hay un establecimiento del Estado que cumpla con los requisitos, por lo menos en esta regional, para atender al menor infractor. Seis de la mañana y dieciocho minutos. Pausa. Ya regreso con más información. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de Surtigas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Atención, esta información te interesa. Si tienes multas de tránsito, esta es tu oportunidad para ponerte al día aprovechando el descuento del 100% en los intereses por Mora. Además, gánate hasta el 95% de descuento en patio si tu vehículo está inmovilizado. Descuentos válidos hasta el 30 de diciembre de 2015. Acércate ya a las oficinas de Montrans en la Secretaría de Tránsito. Aprovecha este papayazo y queda libre de deudas. Alcaldía de Montería, progreso para todos. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. Montería necesita buenos ciudadanos, por eso les voy a contar lo que hay que hacer. Si en bicicleta decides andar, la ciclorruta tú debes utilizar. Montería soy yo, soy buen ciudadano, respeta las normas y señales de tránsito. Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía de Montería, progreso para todos. ¿Por qué Cerro Matoso es un aliado del desarrollo de Córdoba? Porque la inversión social en 2014 fue de 14.452 millones de pesos, equivalentes al 12% del presupuesto de inversión ejecutado por el municipio de Montelíbano. Para conocer más sobre el desempeño social de Cerro Matoso, ingrese a www.fundacioncerromatoso.org y consulte el reporte de sostenibilidad de la compañía, correspondiente al año 2014. Cerro Matoso, aliado del desarrollo regional. Proactiva, somos bienestar y calidad de vida. Proactiva, aguas de Montería. GS Noticias, actualidad informativa. Escúchenos en Radio Pansel, con Gustavo Santiago. Noticias rápidas. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, sufrió un desmayo ayer al mediodía durante una visita al municipio de Florida Blanca, Santander. Dicen que ya se está recuperando. Él se encontraba haciendo el anuncio de la firma de contratos por 410 mil millones de pesos para seis corredores viales en Santander. El político fue atendido por paramédicos, unidades de la defensa civil y fue trasladado a un centro asistencial en Florida Blanca. El evento se adelantaba en la zona franca. Los médicos inicialmente le recomendaron que apartara a Elma Alboros, dejar de tomar tanto whisky porque en esa trajín que tiene recorriendo, haciendo política por el país, no le conviene. La otra noticia. La cuarta defensa de Liliana Palmera prevista para el 10 de diciembre se cayó. No va en Cereté. Por extrañas circunstancias no se ha podido señalar por qué Liliana Palmera ya no va a pelear en Cereté. La monarca pelearía entonces en el mes de febrero y tendría que hacerlo fuera de Colombia a exponer su título mundial. La policía lanzó el denominado Plan contra la Pólvora. Autoridad es pendiente para evitar quemados en diciembre, Humberto. Ayer la Policía Nacional le hizo el lanzamiento de la campaña Navidad Vamos Seguros. Esto será con el propósito de evitar que durante la celebración del 24 de diciembre y despedida del año se registren hechos lamentables de personas quemadas con pólvora. El comandante, subcomandante de la Policía Metropolitana, Coronel Luis Jara. Dentro del plan, en Navidad Vamos Seguros, la Policía Metropolitana de Montería ha contemplado una línea específica en el control de la pólvora. Aquí, a nivel nacional, se emitió el decreto de prohibición de venta de pólvora. Para la manipulación de las personas particulares. Entonces, el área metropolitana de Montería, que está cobijada mediante ese decreto, estamos haciendo unos controles desde la metropolitana en los que ya llevamos un buen número de pólvora incautada, pólvora que se ha venido destruyendo. Incluso hace, en los últimos tres días, se realizó una incautación en San Carlos de un considerable... Esa es la información de la Policía, entregando detalles sobre los procedimientos que se van a adelantar frente al tema del uso de la pólvora. Saludo a esta hora de la mañana al personero de la ciudad de Montería, Alfredo Cabrales. Personero, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Para ti, para Humberto y para todos los monterianos. ¿Podríamos catalogar de exitosa la jornada de donación de sangre ayer, adelantada o impulsada por la Policía? Evidentemente, Gustavo, como te lo dije en días anteriores, pretendemos institucionalizar una jornada que le apunte a generar una cultura de la donación de sangre en la ciudad de Montería. Ayer tuvimos la donación de parte de 49 personas que se acercaron al Parque Central y pusieron un granito de arena para salvar vidas. Donaron sangre y salvaron la vida de muchos monterianos. Como se había dicho anteriormente, en las anteriores jornadas del Banco de Sangre se acercaban 6, 7, 8 personas. Multiplicamos, multiplicamos por 6 y hasta 7 este número y pretendemos que a través de estas jornadas impulsadas por la personería y el Banco de Sangre se institucionalicen y se realicen unos cada 2 o 3 meses en diferentes puntos de la ciudad y sin descartar la posibilidad que se planteó en días anteriores, que es de incentivar a los donantes con cualquier convenio suscrito para entrar a partidos de béisbol, fútbol, etc. Personero, se pasó de 5 o 10 personas a 49. ¿Es buscar la sensibilización y además ahora empezar a involucrar a todas las instituciones de salud y el comprometimiento de las instituciones del Estado frente al tema? Así es. Donaron aproximadamente 10 funcionarios públicos. Recordemos que habíamos invitado a todas las entidades que conforman las instituciones del municipio de Montería. Donaron miembros de la Policía Nacional y todos los transeúntes que logramos captar ayer en el Parque Central. Solo de esta forma, Gustavo, como te lo manifestaba ayer, solo de esta forma podemos lograr, en primer lugar, sensibilizar a los monterianos y en segundo lugar, como lo dije, aportar un grano de arena a interiorizar en el subconsciente de los monterianos la importancia no solo de la donación de sangre, sino la importancia para la salud del donante. Es el personero de la ciudad de Montería, Alfredo Cabrales. Exitoso programa, exitoso liderazgo. Hoy hay sensibilización. Se empieza a movilizar la gente para donar sangre y evitar el comercio de la misma para salvar vidas. A todos ustedes, una feliz mañana. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store de los dispositivos Android y en la App Store de Apple. Montería Radio 38 grados. Opinión, música y noticias.